El trabajo del astrónoma Enrieta Sualibit era realmente aburrido. Se encargaba de examinar placas fotográficas de las nubes de Magallanes y compararlas, con la intención de localizar unas estrellas pulsantes que alteran periódicamente su brillo. La genialidad de Enrieta le permitió descubrir que existía una relación entre la luminosidad y su periodo. Es decir, cuanto más brillante fuera la estrella, más tiempo tardaría en variar su brillo. Esto se traduce en una sencilla ecuación que relaciona la magnitud visual absoluta y su periodo de oscilación. Conociendo el valor de la magnitud absoluta y teniendo en cuenta que el brillo de una estrella disminuye con el cuadrado de la distancia, empleamos otra ecuación donde podemos hallar la distancia que nos separa de esa estrella, cuya magnitud visual relativa media se conoce utilizando un simple fotómetro. Las estrellas de este tipo se conocen como variables cefeidas, ya que la estrella delta cefei de la constelación cefeo fue la primera descubierta con estas características y cuya distancia fue medida con el método del paralaje. Más tarde, su hallazgo permitiría al astrónomo Edwin Hubble estudiar la cefeida variable V1 en la galaxia de Andrómeda y así poder calcular la distancia que nos separa de ella e iniciar los primeros pasos que permitirían descubrir la expansión del universo. Este mes elegimos una ciudad del hemisferio sur tan iluminada como Montevideo para demostrar que es posible observar las estrellas más luminosas del cielo e identificar los asterismos de algunas constelaciones de noviembre. Mirando sobre el horizonte este, tenemos a la estrella más brillante del cielo, Sirio en la constelación de Canis Mayor. Aldebarán, que representa el ojo de la constelación del toro, es una gigante naranja cuarenta veces más grande que el Sol y pocos saben que un día fue la estrella más brillante de nuestro cielo. Betelgeuse, una supergigante cuyo color rojo es visible a simple vista, se encuentra en la última fase de su vida y dentro de unos miles de años explotará como supernova. Será más brillante que la luna llena. Regal pertenece, al igual que Betelgeuse, a la constelación de Orión. Es una gigante azul cuyo brillo aparente es realmente superior al de la estrella alfa Betelgeuse. Alnitak, Alnilán y Mintaka, las tres marías que dibujan el cinturón del cazador, se sitúan sobre una línea imaginaria a medio camino entre Sirio y Aldebarán. Si prolongamos esta línea desde Aldebarán, llegaremos al cúmulo de estrellas de las Pleiades del Norte. Un hermoso grupo estelar que ningún dinosaurio pudo observar porque aún no se había formado. En dirección hacia el cielo sur, reluce la segunda estrella más brillante de nuestro cielo, Canopus de Carina. Estrella que es posible observar durante estos meses rozando el horizonte sur desde algunos lugares de la costa andaluza en España. Rigilcentaurus, la alfa de Centauro, es un sistema triple donde se encuentra próxima, la estrella más cercana a nosotros, situada tan solo a 40 billones de kilómetros de distancia. Acrux, la más brillante de la constelación Cruz del Sur, es un sistema doble que puede resolverse con telescopios de aficionado, aplicando grandes aumentos. Hacia el oeste, Altair, pertenece a la constelación del Águila. Esta imagen real de la estrella ha sido obtenida mediante interferometría óptica infrarroja y muestra su temperatura superficial donde se aprecia que el polo es mil veces más caliente que el ecuador. También se observa una forma achatada que se debe a su elevada rotación ecuatorial. Causa Australis, la estrella más brillante de la constelación de Sagitario, es una gigante blanco-azulada siete veces mayor que el Sol. Sargas, en la cola de escorpión, es la tercera estrella más brillante de la constelación Escorpio. Tiene una temperatura superficial cercana a la del Sol, pero es 20 veces mayor que él. Y en el Cénit, Achernar, la octava estrella más brillante del cielo, que pertenece a la constelación del río Eridanus. Es la estrella más achatada de la Vía Láctea y ello se debe a su elevadísima velocidad de rotación, unos 300 kilómetros por segundo. Fomalhaut es la más brillante de la constelación del pez austral. A tan solo 25 años luz de distancia, contiene un disco planetario donde el telescopio espacial Hubble obtuvo por primera vez la imagen de un planeta extrasolar, Fomalhaut P. Se ha calculado que el planeta tarda unos 870 años en dar la vuelta a su estrella. Haciendo un ejercicio de humildad cósmica, vamos a comparar el tamaño de algunas de las estrellas mencionadas, situándolas sobre el lugar que ocupa el Sol en nuestro sistema planetario. El día 25, los habitantes de Nueva Zelanda podrán contemplar poco antes de la puesta de Sol un eclipse parcial solar. También los emperadores de la Antártida tendrán ese privilegio. Este mes, antes del amanecer, podremos apreciar un cambio significativo en el escenario celeste. Si tomamos como referencia a la inmutable estrella Régulo de la constelación de Leo, el León, observaremos el progresivo desplazamiento día tras día de un punto rojizo en dirección norte-este. Ese punto es un planeta, Marte, que debido a su proximidad a la Tierra muestra con mayor rapidez su traslación respecto al fondo de estrellas. El día 27, la Luna tendrá sólo el 10% de su disco iluminado por la luz del Sol. Esta bella imagen se verá realzada por Venus, que se encontrará muy cerca de ella tras la puesta de Sol. El día 13, Mercurio y Venus aparecerán muy juntos tras ocultarse el Sol por el horizonte oeste. El día 26, se propone todo un reto para los que tengan buena visión. Entre Mercurio y Venus será prácticamente imperceptible la Luna creciente, con tan sólo el 4% de su disco iluminado. Marte va alzándose por el cielo este cada día un poco más. El 19 estará muy cerca de la Luna en cuarto creciente. Saturno y una exigua Luna menguante lucirán juntos anunciando la salida del Sol del día 22. Júpiter sigue imperando durante las noches de primavera y el día 9 escoltará a la Luna en su paseo por el cielo. Desde el pasado 29 de octubre, se encuentra en oposición. Es decir, nuestro planeta se encuentra entre el Sol y el gigante gaseoso. Por ello, es el mejor momento para su observación con un telescopio. Este mes, la Luna llena será el día 10 y en la última semana del mes, la Luna nueva del 25, permitirá a los astrónomos aficionados la observación de nebulosas y galaxias. Destaca este mes la lluvia de meteoros de las Leónidas. Se produce entre los días 6 y 30 de noviembre, siendo su pico máximo el día 18, con una tasa de más de 20 meteoros a la hora. Su radiante se localiza en la constelación de Leo y son restos del cometa Temple Tattel que se desintegran con una tonalidad rojiza al traspasar la atmósfera de la Tierra. Se trata de la lluvia meteórica más rápida. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. ¡Gracias! ¡Gracias!